Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer. Hoy desde Toro, seguimos aquí en los carnavales de Toro. Acompañadme en esta aventura carnavalesca, vamos por allá amigos. Aquí viene un inflazado de muebles, de coquetas. Hola, ¿de qué hay inflazados? De cómodas. De cómodas. ¿No la voy? Hola, hola. Enhorabuena. Los que van a morir, te saluda. Gracias. Genial. Genial. ¿Qué tal, artista? ¿Qué tal? ¿De qué vas? ¿De qué vas disfrazado? Yo no, casi. ¿Qué es lo que llevas? ¿Qué es lo que llevas aquí? Pone fuera de Valparaíso que me habéis comido todas las manzanas. Aquí no pisáis más, aquí no pisáis más, aquí no pisáis más Adán, solo he cogido una y otra Eva, que son dos. Dice Adán que Eva, este dios es de otro. Qué mala suerte, qué mala suerte tuvimos con Caín y con Abel, que fue el balcón de Pilatos, a ver el río Tantos, se acercó y se mató. Cuando fuimos a enterrarlo, se lo habían comido los grajos. Ya ven, yo comienzo, comieron las sardinas. Muy bien, muy bien. Venga, para adelante, muy bien. Muy bien, muy bien. Y el de Jardín, padre. Aquí viene. Es el padre. Ah, es el padre. El padre. Tiene chotos. Ah, el que tiene chotos, o sea que es un matrimonio de conveniencia. A ver, a ver. No, no, yo no soy el padre de nadie. No. Que sí, que te he hecho. No, 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 yo he hecho un cargo. Esto, para desgravar. Y de vez de cuando, para arribar un poquito a cebolleta. A ver, no más. Es mi hijo, es que me ha salido un poco alborotado. Tengo eso. Ten cuidado, eh, que es peor que es. No soy el padre de nada. Es que esta es una golza. Se emocionó. Yo no estoy con el chotos. Veo a este con cara de chotos. Y se la coloco, pues no. No, he pagado el banquete, pero nada más. Bueno, que sea todo para bien, eh. Para bien. Para bien. No le de muchas confiadas, eh. Salido con los chotos. Cuidado con el niño de los niños. Cuidado. 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 Ah, muy bien. Soy hermana del barrio. Ah, muy bien, muy bien. Yo soy la tía de la noche. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Es muy parecida. ¿Qué vamos a hacer? Tiene que ser así. No, no. La madre me encargó de la piedra. Es que se ha desmantado, ¿verdad? Se ha desmantado. Yo estoy muy contenta. Porque mi hermano está por the line. Y entonces ellos trabajan y yo. Hombre, claro, vosotras vivís. Es que te pusís. El chollo. Hasta luego. Aquí vemos a los piratas del Caribe. ¿De qué vais? ¿De piratas del Caribe? Sí. Muy bien, enhorabuena. Mira a los piratas. Ah, señales. Buenas tardes, venga ahí. A ver, muy bien. Muy bien, bueno. Aquí vienen los piratas del Caribe. ¡Miratas del Duero! Estaba bien que te corto el cuello, ¿eh? Que me cortan el cuello. Tranquila, tranquila. Queda más miedo campeonita ahora que es lobo. ¡Ya ha cambiado el cuento, jefa! ¡Ya ha cambiado el cuento! ¿Ah, sí? ¿Y cómo es que ha cambiado? Porque el lobo ya no roba cordero. A mandar a los cabeceos. ¡Vente calle! ¡Vente calle! ¡Vente calle! ¡Vale, cariño! Si es que no puedo con él, ¿eh? No puedo con él. A ver, para un momento. Ya no roba cordero, ese lobo. Ah, no. Ahora bebe leche de soja. Menudo lío hay aquí. Eso digo yo. ¡Jesús! Está en la calle hasta el lobo ahora. ¡Ya ha cambiado! ¡Ya ha cambiado el cuento! 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 ¡Genial, enhorabuena! Esto es un pequeño homenaje que le hemos hecho a una pareja mítica de toros. ¿Ah, sí? Que ya no salen porque ha pasado algo. Ah, sí vaya, pues lo siento. ¿Por algún accidente o algo? ¡Ah, peor todavía! Pues lo siento, ¿eh? Y nada, y por eso le hemos hecho un pequeño homenaje. Pues muy bien. Pues todo me apoyo para vosotros y para ellos. Venga, tonto. Aquí viene el radar de la ciudad. Radar móvil peatonal. Todo allá. Aquí constantemente echando multas, echando fotos. No hay derecho. Esto es una injusticia. Aquí tiene la cámara para tirar la moto y para sacarnos el dinero. ¡Empresionante! Aladino, con su lámpara. La lámpara, un beso, un beso. Frota ahí, un espacio. Frota ahí. Vaya manos vas a esperar. ¡Sí! Como se nota que él está dando la explotación. ¡Vaya! Me dio carapón. Te voy a dar un deseo. Te lo voy a elegir yo. Vas a ser rica y millonaria. ¿Sí? ¿Te gusta la idea? Me encanta. Me encanta. ¿Hay quién? Muchas gracias. Vas a ser rica y millonaria. Solo te dije que uno, los otros seis los tienes que acertar. Sí, sí. Y si no, para lavarte la mano que queda más. Muy bien. Gracias. Enhorabuena. Muy bien. A ver, vamos a acercarnos aquí. Hola. Buenas tardes. ¿Quién es hoy? Debería estamos inspirados en la película de las crónicas de Narnia. Ah, pues muy bien. ¿A las crónicas? De Narnia. De Narnia, muy bien. La reina de la nieve. La reina de las nieves. Muy bien, muy bien. Enhorabuena. Gracias. Guapísimos los dos. Estáis genial. Muchas gracias. Enhorabuena. Nada. Genial. Hola. Hola, ¿de qué país te has tratado? De Silvete. Piolín. Ah, y Piolín. Muy bien. Y tú de abuelita. Un homenaje al perraco, al toro. De toro. Fundación. Personas también pintan. Muy bien. Unas gorras. Una goma de milán. Un pegamento. Un pegamento. Aquí viene la zíngara del carnaval. ¿Eres la zíngara del carnaval? Sí, efectiva. No hablo español. ¿No hablo español? Yo rumana. Ah, ¿tú rumana? Yo me llame. No hablo español. Ah, no hablas español. Dinero, dinero. Ah, no. ¿Cómo te hambre? Al niño. ¿Tiene hambre el niño? Ah, tiene hambre. ¿Tiene hambre el niño? No, no. No, no. No, no hay que ver la teta. Ah, no hay que ver el pecho. ¡Ah, no hay que ver la teta! ¡Me vas a levantar! ¡Ah! ¡Está genial! ¡Enhorabuena! ¡Aquí vemos la carroza por dentro que no le falta detalle. ¡Ven a esta chupa! ¡Impresionante, amigos! ¡Esto es impresionante! ¡Ah, ven! Te... Te... ¡Ah, y deibles francesas! ¡Pobresinos, pobrecillos! ¡Pobresillos! Lig�� que vamos a un congreso. ¡Ah, vais a un congreso! muy bueno y ya les dije que hay despide de modo de crash y nos presentaremos a alucinar las ropas de Isalogo muy bien, muy bien a lo último de Isalogo a lo último de Isalogo, muy bueno, muy bueno aquí pone leproso muy bien aquí vienen los duendes